Capturado sujeto, que pese a tener brazalete del INPEC de cárcel domiciliaria, salió a asesinar a un hombre de 55 años en un establecimiento del norte de la ciudad de Popayán. Tristemente un sujeto asesina a un señor de 55 años, un comerciante, quien estaba en un establecimiento comercial, este sujeto le propina por la espalda unos disparos, la ciudadanía informa a uno de ustedes, en la reacción nuestra hacemos el plan cierre, los cuadrantes lo capturan cerca, en lugar de los hechos, en incauta un arma de fuego, la cual percutía un dinero y unos papeles de la víctima y adicionalmente, o con sorpresa, sabemos que es un sujeto que hace muchos años fue uno de los más buscados aquí en este sector del departamento y que tenía casa por casa y tenía tobillera electrónica del INPEC, por el mismo delito de homicidio y con unos antecedentes y un contrario delictivo muy grande como el hurto, lesiones personales y demás. Desafortunadamente vemos que los delincuentes han sido renunciantes y pese a los beneficios que tienen administrativamente y penitenciariamente, siguen delinquientes. La policía lo colocó a disposición de nuestra Fiscalía General de Nación y los jueces lo remitieron a la cárcel de San Isidro.